Saludos, bienvenida, bienvenido a remedios caseros efectivos. En esta ocasión veremos dos remedios caseros para la tos, ya sea seca o con flema, los cuales se han usado durante mucho tiempo y han demostrado que verdaderamente funcionan. El primer remedio se trata de un té de tomillo y jengibre. El té de tomillo y jengibre ha demostrado su efectividad no solamente como un remedio casero para la tos, ya sea seca o con flema, sino también para otras afecciones de las vías respiratorias superiores, gripes, resfriados, bronquitis, infecciones sinusales e incluso asma. La efectividad de este remedio se atribuye por un lado a la combinación de las potentes propiedades antisépticas, antiinflamatorias, expectorantes, antitusígenas y mucolíticas de sus ingredientes que tienen la capacidad de combatir desde dentro las causas de la tos y por el otro lado a que el jengibre aporta calor a la garganta y ciertos flavonoides encontrados en el tomillo relajan los músculos del sistema respiratorio, causando como resultado un alivio rápido a la incomodidad que la tos puede causar. Para preparar este té, solo hay que poner a hervir dos o tres tazas de agua y cuando llegue al punto de ebullición, agregar una cucharada por cada taza de hojas secas o frescas de tomillo y un pedazo de raíz de jengibre finamente picado o rallado. Se deja hervir a fuego lento durante 10 minutos, a continuación se retira del fuego, se tapa y se deja reposar durante 5 minutos antes de colar y tomar. Si así lo deseas, le puedes agregar una cucharadita de miel que además de darle un mejor sabor al té, tiene propiedades antibióticas y ha demostrado ser muy efectiva para suprimir la tos. Se sugiere beber una taza de este remedio dos o tres veces al día hasta obtener el resultado deseado. Y el segundo remedio se trata de un jarabe preparado con semillas de linaza, miel, limón y canela. Como es bien sabido, gracias a las potentes propiedades medicinales de la miel, el limón y la canela, la combinación de esos ingredientes ha demostrado a través de los años ser un excelente remedio casero para la tos, que por lo general se prepara en forma de té. Sin embargo, al remedio que hoy voy a compartir contigo, le vamos a agregar semillas de linaza, se prepara de una manera diferente y la cantidad de personas que dan fe de la efectividad del mismo es verdaderamente impresionante. De hecho, una gran cantidad de personas dicen que este es uno de los mejores remedios caseros para la tos seca que han utilizado. Al prepararlo en forma de jarabe, se van a obtener los mismos beneficios del té, pero las semillas de linaza lo van a convertir en un remedio aún más rápido y efectivo. Eso se debe a que al hervirlas, dichas semillas van a crear una sustancia gelatinosa, espesa y pegajosa que al ingerirla va a crear un revestimiento en las paredes de la garganta y el tracto bronquial que alivia rápidamente la incomodidad causada por la tos mientras las propiedades de los otros ingredientes hacen su trabajo. Para este remedio, solo hay que hervir a fuego lento en una taza de agua de dos a tres cucharadas de semillas de linaza, preferiblemente molidas o trituradas, y una ramita de canela hasta que el agua se espese. A continuación, se cuela el agua, se le agrega tres cucharadas de miel y el jugo de un limón, se mezcla bien, se guarda en un envase de vidrio y el remedio está listo para utilizar. Se sugiere beber una cucharada de este jarabe varias veces al día según consideres necesario hasta obtener el resultado deseado. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.